Señoras y señores, fuerte el aplauso para recibir al señor Tato Márez. Monólogo Nacional. Marcelo, vos sabés que veía caminando por la calle Ollero, Derecho e Idea del Sur. Y a la altura de Martínez, yo no sé si vos sabés que hay una bicicenda, y por la bicicenda, bailando como un murguero, me lo encuentro al mismísimo Mauricio Macri, y un tema de Queen, creo que estaba bailando, me dice, querido Tato, estoy feliz de la vida. Tato, ¿por qué, querido Mauricio, estoy feliz de la vida? Porque encontré la solución al tema de los boquetes para los subtes. Tengo un buen precio y velocidad absoluta. Lo contraté a Chapo Guzmán. Muy bien, Mauricio, te felicito. Y además, Tato, le encontré la vuelta a esto de los piqueteros. Voy a hacer la piqueterosenda y que vayan rompiendo los béiseles por ahí con los bombos sin joder al ciudadano común. Genial, Mauricio. Y ahora, Tato, te dejo porque me voy a Puerto Madero a pescar una ballena. Y mientras se iba, escucho un dron que bajaba de arriba de mi cabeza con un hombre de la solapa, el hombre del mismo Sergio Massa, que se pone a donde estaría Mauricio Macri al lado o enfrente. No tengo muy claro en dónde estaba. Me mira y me dice, Tato, querido, hay que terminar con la corrupción en la Argentina. Yo voy a estar bien con la corrupción en la Argentina. Pero no puede ser que uno entre en internet, político argentino, arroba, 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 hasta que te dejan en calzoncillos. ¡Basta de esto! ¿Cómo puede ser que se cocine un pollo a la política argentina? ¿Y cómo es un pollo a la política argentina, querido Sergio? Me dice, vos ponés, Tato, un pollo arriba de la mesa y solito se hace rico. ¡Basta de esto! Dice Scioli. Que venía Scioli corriendo. Así, Daniel. ¿Qué pasa, Daniel? Basta, Tato, bótenme a mí. Yo sigo al modelo. Y estaba siguiendo a Iván de Pineda. Dice, Tato, querido, yo sé que usted se junta con Ricardo Darín. Y como dijo Darín, Darín miente. No, no le dé más pelota a Darín. A mí me queda una conclusión de todo esto, mis queridos chichipíos. Año electoral, gane el que gane, pierda el que pierda. Los argentinos estamos todos dentro del mismo gallinero. Todos juntitos y poniendo huevos. ¡Bien! ¡Huevos! Todo en la vida pasa, todo en el mundo crece, nada es igual a nada, no. Todo en la vida pasa, todo en el mundo crece, nada es igual a nada, no. Todo en la vida pasa, todo en la vida pasa, todo en el mundo crece, nada es igual a nada. ¡Hey, hey! Todo en la vida pasa, todo en el mundo crece, nada es igual a nada. ¡Huevos! Todo en la vida pasa, todo en el mundo crece, nada es igual a nada. ¡Bien! 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 ¡Fuerte el aplauso para Campe! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Muestro! Muy fuerte. ¡Gracias!